Atención, atención, estas son las noticias del día en Mosquera, Campo de Gigantes. Llegamos al sector rural para mejorar sus condiciones y calidad de vida. Por primera vez en la historia entregamos gas natural a más de 60 familias. Gracias a una alianza entre la Administración Municipal, la Secretaría de Minas, Energía y Gas de la Gobernación de Cundinamarca y la empresa de servicio público Banti, los mosquerunos de este sector recibieron un subsidio de un millón de pesos que fue destinado al pago de costos de la acometida e instalaciones internas y hoy disfrutan de este servicio indispensable en sus hogares. La movilidad de Mosquera tendrá una gran transformación gracias a la ampliación de la doble calzada. Esta obra que va desde la Glorieta Toreros hasta el sector de Santa Ana permitirá mejorar la movilidad interna, reducir la congestión en el centro histórico y aportar a la seguridad en diferentes sectores del territorio. Todo gracias a una inversión de más de 11 mil millones de pesos. La Casa de la Cultura Centro Histórico será un semillero de talentos. Pronto las expresiones artísticas y culturales tendrán un nuevo lugar en el corazón de nuestro campo de gigantes. Nuestra Casa de la Cultura del Centro Histórico, con una inversión de más de 4 mil 500 millones de pesos, será un sueño hecho realidad para los niños, jóvenes y adultos que siempre quisieron tener un lugar adecuado para formarse en las diferentes modalidades artísticas. Infórmate y conoce de primera mano el avance de nuestras acciones, programas y proyectos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Alcaldía de Mosquera, Administración Municipal de Mosquera, Campo de Gigantes.